Renunció como médico en Entre Ríos, cansado de toda la situación, la negligencia de la gente, la falta de cuidados. Lo tenemos en línea este médico que ha renunciado en Entre Ríos, se llama Marcelo Lemus. Marcelo, ¿cómo te va? Dominique es mi nombre. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo decía que te cansaste. ¿Qué pasó? Bueno, se juntaron varias cosas. Un poco cansado ya venía, evaluando si seguir haciendo la guardia en la pandemia o no. Y en las últimas semanas se multiplicaron mucho los casos y hay un obvio descuido de la gente en general, mayormente los jóvenes y los adolescentes, en lo que hace a las restricciones y al cuidado. Y como yo soy una persona más grande y tengo comorbilidades, digamos, o sea, soy hipertenso, decidí cuidarme y elegí mi salud ante el riesgo. Ahora, Marcelo, vos un poco lo que yo leía también es que vos dijiste, bueno, veo que la gente se descuida, no se preocupa, ¿no? Y eso por ahí decís, bueno, y yo que me estoy acá exponiendo, arriesgando con esto que vos decís, soy una persona grande, con comorbilidad. Decís, bueno, yo me expongo y el resto es como... Bueno, esa fue la causa que detonó, digamos, una foto que me mandaron de un mal diario con 200 personas, todas amontonadas, ahí a 8 kilómetros de donde estábamos haciendo la guardia, y ya habíamos visto más de 15 pacientes sospechosos ese día. Se habían hecho 20 hisopados y la gente del sistema de COES estaba desbordada también. Y la verdad que un poco, va, un poco, tengo derecho a cuidarme y a tomar una decisión que resguarde mi salud también. Sin lugar a duda, Marcelo, entonces vos decís, vi esa imagen, vi esa foto y dije, ¿qué te pasó en la cabeza? Como fue, así que dijiste, basta, hasta acá llegué, ya para qué me gasto en... Sí, sí, fue un poquito así, había estado hablando con un colega unas horas antes que tomó la misma decisión hace 20 días, también un muchacho de mi edad. Sí, sí, en otro lado, en el sur. Y me dice, esto es una ruleta rusa, estamos jugándonosla todo el día, y acá se volvieron a incendiar las ciudades en Río Negro. Y bueno, todo suma, todo suma. Y Marcelo, vos fuiste y hablaste con el director del hospital y se lo planteaste, ¿y qué te dijo el director? Bueno, no, le pasé un mensaje, le dije, renuncio, dejo la guardia, es la última que hago. Dice, esperá, calmate, le digo, bueno, estás avisado. Y después nunca más tuve contacto con él. O sea, ya, listo, suficiente. Ya no tenías ni las ganas de entrar en una discusión que es más desgastante, ¿no es cierto? No, no, pero era una decisión tomada, aparte era decisión tomada y fue el último diálogo. Después se viralizó esto y, bueno, supongo que él no estará muy conforme tampoco con mi decisión, por lo menos lo afecta la organización de las guardias. Ahora, Marcelo, ¿vos qué sentís que es lo más peligroso que nos está pasando ahora que empezaron a levantar mucho los números? Es que no hay conciencia de la gravedad de esto y la gente no se cuida. O sea, yo digo, la gente, muchos no se cuidan. Diría que el 80% se cuida, pero esto es como la ley de Pareto, el 20% moviliza al 80%, ¿no? Entonces, ese 20% o 30% que no se cuida genera riesgo para, sobre todo para las personas mayores y las personas enfermas. Claro. Porque si yo tuviera 30 años menos quizás lo hubiera pensado o no lo hubiera hecho. Pero, bueno, a esta altura es mi derecho y sentí la necesidad de hacerlo, simplemente. Lo que pasa es que esto ha tomado mucho más dimensión de lo que me hubiera imaginado. Más vale, no te hubieses imaginado estar hablando ahora por televisión contando por qué renunciaste a una guardia en un hospital. Ni por televisión, ni por ninguna de las radios del país que me han llamado, que trato de contestarles a todos. ¿Pero sabes qué, Marcelo? ¿Sabes qué es bueno y por qué es bueno charlar con vos? Y es bueno porque vos también contestes, porque me parece que a lo mejor también es tomar conciencia de la otra. Es decir, no tiremos tanto de la cuerda. Yo me hago cargo de mis actitudes y, bueno, se viralizó el video y no puedo esconderme y no decir nada porque se puede interpretar de muchas formas. Entonces digo, bueno, decido lo que puedo, decido contestar. Hay muchos que no puedo, trabajo, tengo pacientes, tengo cosas que hacer. Mientras estoy hablando con ustedes, entran mensajes, etcétera, y tengo que seguir contestando. A veces lo apago, porque si no, no puedo trabajar. Pero bueno, es la realidad que... Cuando vos dijiste, ¿esto se está convirtiendo en algo mucho peor, en un caos? No, yo dije que esto era un lío, que si no se tomaban medidas, se iba a terminar en un caos. Y de hecho, ese día o al otro día empezaron el tema de las restricciones y del horario de noche. Que ya venía en Ciernes, pero bueno, entonces tan equivocado no estoy. Este es el sentimiento de miles de médicos a lo largo del país. O sea, yo te puedo mostrar algunas reacciones en una red que hay de médicos. Sí, ¿qué te dicen tus colegas? Y muchos querrían hacerlo. Y mis colegas me apoyan. Y más que mis colegas, mi familia. Entonces, para mí es lo primero. Pero, digamos, entonces mi salud y mi familia es lo que prima en esta decisión. Claro. Pero vos sentís que a lo mejor esto, como vos decís, bueno, tengo un colega en el sur que hizo lo mismo. Ahora vos, ¿qué puede ser como un efecto que a otros también les pase y que tome la misma decisión? Y no sé, no sé, hay un refrán que dice el ejemplo Cunde, pero bueno, quizá no todos la puedan tomar. Yo tengo la posibilidad de tomar esa decisión y la tomé con las consecuencias que me toquen acarrear económicamente, laboralmente, socialmente. Cada uno sabe hasta dónde le aprieta el zapato y qué puede hacer y qué no puede hacer con su trabajo, ¿no? Sin lugar a duda, Marcelo. Y para entender, porque obviamente no todos estamos en el ámbito médico, una guardia, ¿cuántas horas estás vos en una guardia? Y se puede estar 12 o 24. Yo hacía 12 horas. 12 horas. Y en esas 12 horas, en este último tiempo, ¿era una cantidad muy importante de gente que entraba para testearse? A partir de las últimas tres semanas iba en aumento progresivo y sensible. O sea, no hacía falta mirar mucho de los números. Claro, que vos ya con eso ya te dabas cuenta, era tu termómetro que dice, bueno, esta estaba creciendo. Sí, aparte cómo me sentía, cómo llegaba a mi casa, cómo estaba el otro día, cómo se veían los casos en la zona, etc. Y la mayoría de la gente que iba para testearse y contar, ¿qué te decía? ¿Que se habían juntado? ¿Gente muy joven? No, no. La mayoría de la gente iba como diciendo que tenía tal síntoma y, bueno, era gente que o trabaja en la calle, o trabaja en un lugar público, o que tenía algún familiar infectado. Claro. Que fueron y dijeron, sí, yo creo que me contagié. Fueron dos jóvenes que habían estado en una fiesta dos o tres noches antes, y refirieron que tenían dolor de cabeza, que fueron porque sabían que las fiestas eran un modo de contagio. Claro. Marcelo, te quiero agradecer que charles con nosotros y, la verdad, seguramente, en nombre de muchas otras personas que están bien y que hacen las cosas bien, también deben de querer pedir disculpas al personal médico que está agotado por ello. Sí, que nos pidan disculpas, que los apoyen, que los apoyen, que se cuiden. No nos sirve que nos pidan disculpas, que nos traten de héroes, que nos aplaudan. No sirve, se agradece, pero lo que sirve es que se pongan barbijo y estén a dos metros. Esto es así de fácil. Claro que sí. Gracias, Marcelo, un cariño. Que estés muy bien, gracias. Esta es Marcelo Lemus, el médico de Entre Ríos, que tomó la decisión de decir, bueno, después de haber un encuentro en una playa, un montón de jóvenes, todos juntos, dijo hasta acá, llegué, voy a priorizar mi salud a esta situación.